Muy buenas a todos Shainys y bienvenidos a un vídeo más. En el vídeo de hoy, como estaréis viendo en el título, vamos a hacer el Poké Calendario que para los que no sepáis lo que es, ahora os lo voy a explicar. El Poké Calendario es un calendario que se hace por Twitter en el que cada persona en el último mes del año, cada día de diciembre, se pone una foto de un Pokémon con un motivo cada día. Y pues como a mí me parecía un poco mainstream hacerlo por Twitter, que mejor que hacerlo en un vídeo. Así que vamos con el Poké Calendario. Bueno, esta elección ha sido muy difícil ya que los Pokémon de tipo bicho, todos, la gran mayoría son una mierda, así que me voy a decantar por Hellcross. Bueno, este Pokémon, mis dos favoritos son Salamence y Garchomp, pero como me tengo que decantar por uno, va a ser Garchomp. ¡Uff! Pokémon de tipo normal. Bueno, pues la verdad es que es difícil, hay tantos, pero yo creo que Aipom es mi favorito. Bueno, de estos Pokémon no hay muchos, así que creo que el que más me gusta podría ser Drapion. Pues tengo bastantes Pokémon de tipo psíquico que me gustan, la verdad, pero como siempre, sabéis que las evoluciones me encantan, así que me voy a quedar con Nespior. Este es uno de los más difíciles porque hay muchos Pokémon de tipo planta y me gustan tanto Snibe, como Bulbasaur, Venosaur, Chicorita, muchísimos, pero las tres evoluciones de Chicorita, Baelic y Meganium me encantan, pero me voy a quedar con Baelic, no sé, es el que más me gusta. Pues a ver, el Pokémon de tipo fantasma, estoy entre los que se dicen así los tres randes, que son Gengar, Baneth y Chandelure, pero me voy a quedar con Chandelure porque, no sé, siempre desde que el he visto me ha gustado y... pues ya está. Pues me voy a quedar con Suelo. Pues como ya lo sabéis muchos, es mi Pokémon favorito, está en este canal, es el Top 10 y, como sabéis, está Iplosion. De este no es muy difícil elegir, ya que por excelencia es el Pokémon de tipo lucha favorito de todo el mundo, así que como seguro que habréis adivinado, el Lucario. Este Pokémon es difícil porque todavía no hay muchos Pokémon de tipo Hada y que sean de primer tipo o de único tipo, así que me voy a quedar con Fluet. Pues si pensáis que mi Pokémon de tipo favorito es Pikachu, lo lleváis claro, porque es el gran y fuerte Electivire. Pues cuando vi que había solo 5 Pokémon de único tipo de tipo Acero, me rayé un poco. Pero luego, al ver que estaban los demás, ya me di cuenta de que mi Pokémon favorito de tipo Acero, claramente, es Metabross. Bueno, como bastantes podréis adivinar, mi Pokémon de tipo Hielo favorito es Glalie, claramente. Pues me voy a quedar con Donphan, ya que, como sabréis, es que en este vídeo está mi Top 10 de Pokémon favoritos y es uno de mis 10 Pokémon favoritos, así que voy a decir a Donphan. Bueno, pues antes de sexta generación, mi Pokémon de tipo Acero favorito hubiese sido o Poliwrath o Blastoise, pero con esta nueva generación me voy a quedar con Greninja. De este tipo me podría quedar con toda la fase evolutiva, pero como solo se puede elegir uno y es el más poderoso de los tres, me voy a quedar con Tiranitar. Seguramente en este tipo mucha gente haya dicho tanto a Umbreon como a Zoroa, ya que no hay muchos Pokémon de tipo siniestro, pero yo me voy a quedar con Zorua, ya que no es muy fuerte, pero a mí me encanta y su versión Shiny es la polla. Pues ya vamos con lo que no son los tipos Pokémon y la Ibi Evolución favorita y en este caso sí voy a decir a Umbreon. Bueno, como podréis saber, o si no, en el canal secundario, bueno secundario, en mi canal que tenía de Pokémon, pues mi Pokémon favorito, bueno, mi Pokémon legendario favorito es Hirachi. Pues como seguramente estéis suponiendo, mi inicial favorito no puede ser otro que Chinchar. Bueno, pues no hay demasiados Pokémon que no tengan evolución y me ha costado saber quiénes no tienen evolución, pero entre todos, no sé por qué, pero me voy a quedar con Pachirisu. Bueno, haciendo logra a estos nuevos remakes de Pokémon Ruby y Zafiro, mi mega evolución favorita va a ser Swampert, ese Pokémon con esteroides es la polla. Pues mi cría Pokémon y coincidiendo con los tipos Roca va a ser Larvitar. Muchos ya lo sabréis, otros no, pero la región que más me gusta de siempre ha sido Joen y ahora con los remakes es que no puede dejar de gustarme. Pues el Pokémon más aterrador, muchos diréis que puede ser Hypno, puede ser Gengar, puede ser Saberite, pero el Pokémon que más terror, por así decirlo, me puede causar es Banette. Este Pokémon es difícil, la verdad, porque hay tantas pre-evoluciones que pueden ser adorables, pero creo que me voy a quedar con Riolu. ¿El Pokémon mejor diseñarlo? Es una pregunta difícil, ya que Game Freak hace, cuando se lo curra, hace muchas veces muy buenos diseños, pero creo que, y puede ser sorprendente para todos, que el mejor diseño que veo puede ser Aegislash. No sé, es simple, pero diseñado está muy bien. Pues coincidiendo con muchísima gente seguramente, el peor diseño de Game Freak puede ser Gardobor, ya que es que es la mugre personificada, y nunca mejor dicho. Pues, yo creo que el Pokémon más odiado, y por toda la comunidad de Pokémon, es Zubat, porque a quién no le ha salido Zubat millones y millones de veces en cualquier cueva. Bueno, y como ya he dicho antes, mi Pokémon favorito, pues es Ticlosion. Bueno, y pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mi Poké Calendario. Lo siento si habéis estado escuchando de fondo a estos dos, pero me he venido aquí a casa de Dani, y me he puesto a grabar un poco, ya que he cogido la ocasión. Y pues nada, como siempre os digo, un like ayuda, un favorito, un pequeño comentario, ponerle muestra y hacer reproducción favorita para leerlo todas las veces que queráis. Nosotros nos vemos cada día a las 4 con Pokémon Sur, Siebel, Randomiz, Nudlog, y hasta entonces. Adiós, Aegis.